Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Familia Games En este video tenemos nueva actualización en este Adopt Me Custom Pets Y tenemos un nuevo huevo y vean aquí tenemos una de las mascotas que es una jolote pesadilla Y tiene valor de 549 Robux, está muy caro Y es Meganeon Y las cosas que están aquí atrás son como la jirafa albina que ya vienen de Meganeon Cuesta 249 Robux Todavía están en su versión Meganeon Y cuestan estos 49 Robux cada una Pero las puedes conseguir en el huevo y así mejor tú las haces Aunque tardas un poquito más pero es mejor que tú las hagas Y aquí tenemos el nuevo huevo Vamos a acercarnos para ver las mascotas que nos salen Y aquí dice también es una jolote pesadilla O también lo podemos conseguir aquí Un elefante pesadilla Este es como un Baku, elefante pesadilla, algo así se parece Un perrito podle y un osito Vamos a comprar huevos por 250 y vamos a ver que nos sale Y pues bueno vamos a empezar a abrir para ver que nos sale Aquí nos salió un osito, vean tiene sus cuernitos Y los ojos como le brillan, vamos a abrir el que sigue Y nos salió un perrito también, vean está algo bonito Y ahora vamos a abrir el que sigue Este es un, viene siendo como el Baku, elefante Acaba de sacar a Dodmi pero ahí se ve así como muy de miedo este Por eso se llama pesadilla Llevamos tres diferentes y vamos a abrir este huevo Y aquí sale un elefante, vean este elefante está bien bonito Y solamente nos falta que nos salga la jolote Pero tiene 1% entonces es muy difícil que nos vaya a salir Y aquí nos salió otro elefante de pesadilla, vean Ese es un osito, casi me han salido muchos ositos Que es el más fácil de que salga Otro Baku, elefante, ese sé que me da como miedito Después de abrir muchísimos huevos no me salió el ajolote Y vean este el montarro solamente que está como el huevo lag Porque no puedo caminar con él Entonces espero lo puedan arreglar Y por lo pronto acompáñenme para hacer neón Alguna de las mascotas que ya nos salió Estaremos haciendo esta mascota que es el elefante Vean como se ve, aún así ya brilla Entonces el neón me da curiosidad por saber como se ve Vamos a poner los cuatro Y es gratis Y aquí arribita va a estar Y vean, está muy bonito Bueno creo que resalta un poquito más el color Pero le brilla solo una oreja Y la otra oreja no, no sé si está fallando el juego Porque no sé, está bonito Ahora vamos a hacer este Baku elefante neón Vamos a poner aquí los cuatro también De ese me salieron muchos Y también ya es gratis Y lo vamos a buscar acá arriba Y aquí lo tenemos Y vean también brilla muchísimo Ese también le brilla la panza Y las patas, está bonito Déjame en los comentarios cuál es tu favorito Y pues por ahorita son cinco en total No sé si después van a sacar más Pero hoy me hizo falta la jolote Después estaré intentando sacarlo Déjame en los comentarios si tú ya lo conseguiste Y si te gustó este video Y te gusta que suba más videos de este juego Suscríbete y apóyanos con un like Para que no te pierdas ninguno de nuestros videos Adiós Adiós Adiós